Hola Natacha, muy buenas tardes. Tú lo mencionabas, un lamentable hecho ocurrido precisamente a eso de las 5 de la mañana con 45 minutos para ser específicos, donde dos vehículos se vieron involucrados. Mira, pasemos a contar la verdad cómo fue esta historia porque durante la mañana fue bastante difícil ir construyéndola, dado que se tornaba a ratos bastante confuso cómo fue que ocurrió este accidente. Lo que sucedió fue que durante horas de la mañana específicamente a eso de las 5 con 45 minutos de la autopista Vespucio Norte, ubicada precisamente en el paso sobre el nivel de Independencia, dos vehículos protagonizaron un accidente con un resultado fatal lamentablemente de tres fallecidos y una persona que hasta ahora se encuentra en riesgo vital. Un vehículo estaba detenido dado que tuvo un desperfecto mecánico, por lo tanto, a raíz de este mismo desperfecto, tuvieron que descender de este mismo vehículo, el cual contaba con cinco ocupantes. Tuvieron que descender tres de ellos para así poder empujar el vehículo y también intentar de alguna u otra forma dar arranque a este vehículo, el cual se mantenía detenido desde las 5 de la mañana, según la información que nos entregó Carabineros. Es decir que se descienden estos tres vehículos, estos tres sujetos del vehículo y con este mismo detalle también viene un auto del cual inicialmente se comenta de que habría venido a exceso de velocidad un vehículo marca Audi, el cual impacta en la parte posterior en dirección al oriente, específicamente en la autopista Vespucio Norte, dando así por resultado fatal el fallecimiento de tres personas, de los cinco ocupantes los cuales estaban arriba a bordo de este vehículo, específicamente el conductor es quien quedó con riesgo vital y fue trasladado a la clínica Indiza, donde durante horas de la mañana estuvo siendo sometido a una operación para ver así también el riesgo en el cual él permanece actualmente. Otra también de las informaciones las cuales manejamos es que puntualmente estos tres sujetos, los cuales descendieron del vehículo, dos de ellos fallecieron debido al impacto, uno de ellos logró escapar de este mismo impacto de este vehículo Audi, el cual venía a exceso de velocidad según lo que se comenta inicialmente y la persona que se encontraba en la parte posterior del vehículo, también el otro ocupante de este mismo vehículo que se quedó arriba, a bordo del vehículo, él se mantuvo ahí y también resultó fallecido. Entonces esas serían las tres personas fallecidas y también del otro vehículo que estuvo involucrado en el que colisionó, posteriormente él se mantiene con lesiones leves y fue dado de alta aquí mismo en el Hospital San José. Es por esto que nosotros ahora vamos a pasar a escuchar las declaraciones por parte del Capital Miguel Jiménez de la Quinta Comisaría de Contralique que nos comentó también más detalles respecto a este hecho lamentable, hecho ocurrido en horas de la mañana de este domingo. Entre la salida 7A y 7B se produce este lamentable accidente en la cual tenemos que lamentar tres personas fallecidas, se confirma tres personas fallecidas, el conductor de uno de los automóviles se encuentra grave en una clínica cercana acá al sector territorial y hay una persona que está con lesiones de carácter leve, el cual ya fue dado de alta. En cambio, uno de los conductores, en este momento se encuentra en calidad detenido, salió con lesiones de carácter leve y se está estudiando y viendo la participación que tuvo en este accidente. Entonces, este mismo fueron algunos de los antecedentes los cuales nos pudieron entregar por parte de carabineros específicamente. La CIP se encontró trabajando durante horas de la mañana en la sección de investigaciones policiales, pero aquí, lamentablemente, vienen a la mente también distintas recomendaciones las cuales se entregan, dado que se presume de que la persona que se bajó del vehículo y que también falleció a raíz de este choque, se bajó solamente con la linterna del teléfono para así poder hacer señales de que ellos estaban detenidos. Entonces, el vehículo que venía en la misma dirección no tuvo el alcance y no tuvo la posibilidad de ver que ellos estaban detenidos. Es por esto que nuevamente salen los talecos reflectantes, los cuales son necesarios para así poder descender de un vehículo el cual se encuentra con desperfectos técnicos. Es por esto que nosotros ahora también queremos pasar a escuchar las declaraciones de Franco Basó, experto en seguridad vial, quien nos comentó también recomendaciones y consejos respecto a seguridad vial específicamente. La seguridad vial en las autopistas urbanas sigue siendo un problema de alta complejidad y que tiene que ser abordado por todas las personas. Diariamente, en distintas autopistas urbanas, ocurren promedios de entre 5 a 10 accidentes al día y por lo tanto, para aminorar su efecto, se tienen que tomar una serie de medidas preventivas. En el caso que un vehículo quede en pana, hay que cerciorarse muy bien antes de poder bajarse a ver qué es lo que sucede. Bueno, recomendaciones sumamente importantes. De todas formas, lamentable esta noticia y esperemos que también las personas que están heridas puedan, obviamente, mejorar a la brevedad. Javiera Lagos, muchísimas gracias por la información. Ok, muy buenas tardes.